bueno gente ya estamos aquí en el servidor que por fin nos ha cargado así que bueno vamos a ver vamos a buscar cosas que anteriormente y anteriormente anteriormente me quedé pegado me quedé pegado me quedé pegado me quedé pegado y si quiero follar más esta linda piedra y bueno vamos a ver qué tenemos por aquí vamos a buscar vamos a explorar un poquillo vamos a explorar como dora la exploradora vamos a explorar como dora la exploradora espero que no me maten espero que no me maten pero que no me maten pero que no me maten y enseguida vuelvo con ustedes cuando llegue a la ciudad que estoy tardando demasiado voy demasiado lento no tengo nada no tengo nada enseguida estoy con ustedes en cuanto lleguemos a la ciudad y bien gente ya estamos aquí en la ciudad de disparar de intentar matar y la verdad es que no han podido matarme no han podido y si no me matan me matan los zombies la puta que te parió me cago en todo dora la exploradora ha muerto dora la exploradora ha muerto ha fallecido ha muerto no queda resto de ella no queda nada de ella pobrecito la han matado el tío me he matado un puto zombie tío me he quedado sin bala y y y y y y Gracias.